Bienvenidos a un como, hoy os enseñaré a hacer una bolsita como esta. Vemos que tiene cremallera y el material es uler, el mantel que se usa para el mantel de cocina o así. ¿De acuerdo? En este caso hemos cogido este con estampado de césped. Este concretamente mide 18 por 21 y estas medidas son simplemente porque teníamos esta cremallera que mide 18 y por lo tanto utilizaremos este material y con estas medidas. El material, el formato, podéis hacer el que vosotros queráis. ¿De acuerdo? Primeramente, cogeremos la medida que os he dicho y lo partiremos por la mitad. ¿De acuerdo? En este caso lo marcaremos y recortaremos. Seguidamente, colocaremos la cremallera en un extremo. ¿Cómo lo colocaremos? Utilizaremos alfileres y tenemos que procurar, en este caso, ver que se nos quedará del revés para que nos quede luego del derecho cuando le demos la vuelta. ¿De acuerdo? Lo sujetamos con alfileres para prepararlo y pasarlo a máquina. El otro lado haremos lo mismo. Lo sujetaremos bien. Y tenemos ya colocado con alfileres la cremallera. Lo hacemos de esta manera porque es mucho más fácil para manejar las cremalleras. Podríamos también utilizarlo con un tejido que ya estuviera cerrado o si quisiéramos cambiar la cremallera. Pero en este caso, como hacemos un monedero con el hule y partiendo de cero y queremos más o menos una bolsita así, pues lo hacemos de esta manera. Ahora pasaremos a coser a máquina. Empezaremos a coser atacando siempre. Cuando nos encontramos el carro de la cremallera podemos tirar hacia abajo seguir cosiendo el techo pero siempre nos lo encontraremos. Habrá un punto en el que tenemos que dejar que el carro pase para atrás y volver a enlazar donde ya teníamos cosido. Ya tenemos una parte cosida. Seguiremos con la otra nos pasa lo mismo. Tendremos que volver a levantar pasar el carro volver al punto donde nos habíamos quedado y continuar hasta el final ahora ya tenemos cosida la cremallera vamos a seguir para cerrar ya el monedero sujetaremos el final del monedero con un alfiler doblamos la cremallera y pasaremos y pasaremos a cerrar los costados atacaremos bien atacado para adelante para atrás y arriba y abajo cerraremos el otro lado y ya tenemos los dos costados y ya tenemos los dos costados ahora pasaremos a cerrar el bajo simplemente nos situaremos aquí y ya tenemos los dos costados y ya tenemos los dos costados seguidamente que haremos abriremos bien la cremallera y le daremos una forma al bajo abriremos bien la punta la cremallera la haremos como un triángulo tenemos que intentar que coincida la costura de abajo con la de arriba y aplanar las dos costuras y ahora haremos una costura perpendicular a la que teníamos de los laterales de los costados le daremos para atrás y para adelante y veréis este triángulo haremos lo mismo en el otro lado ahora ya podemos cortar las puntas dejando una distancia para que no se nos abra cortamos los hunditos y le daremos la vuelta procurando que quede bien abierto y ya tenemos el monedero acabado cal 160 100 5 38 39 40